Gracias por la buena voluntad de ministro, de director, de viceministro, de todas esas cosas que puedan aparecer. Ojalá que de donde esté, en cualquier lugar que sea, sea para servir. Señores, el COE emitió un nuevo aviso y eleva alerta amarilla en muchas provincias del país. Ya cuando se eleva alerta amarilla, nosotros que transitamos en la calle vemos la alerta verde, ya el semáforo está verde todavía. Ahora estamos en amarilla. Ya el asunto se va poniendo medio peligroso. Viene rápido, 37 a 42 kilómetros por hora y algunos de los efectos nos van a tocar a nosotros. Yo envié a producción esa partecita y metrología, no, 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 eso no. La parte de metrología, el COE eleva alerta amarilla incluye 19 provincias ante posibles condiciones de la tormenta tropical y saías. Quienes viven en zonas que se inunden deben tener mucha precaución. Ya alerta amarilla hay inundaciones, deslizamiento de tierra, desbordes de ríos y cañadas y hay que tener cuidado. Es un nuevo desafío para nosotros. Y entonces las provincias que están en alerta amarilla se presume que por ahí es que va a iniciar los efectos o uno de los efectos. El Altagracia, El Ceibo, Alto Mayor, Samaná, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Esfayat, Puerto Plata y Monte Cristi. En alerta verde sigue Valverde Mao, Hermanas Mirabal, Duarte La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y San Cristóbal. Es decir, mantengámonos pendientes de esto que está sucediendo, de este fenómeno que está afectando ya ingresando al arco de las Antillas, al mar Caribe y que pronto entra a Puerto Rico, se va a sentir en Puerto Rico y luego ya a la madrugada de mañana y el jueves, todo el jueves, vamos a sentir algunos de los efectos. Uno de ellos, mucha lluvia. Se esperan milímetros considerables acumulados de lluvia. Recuerden ustedes en un metro cuadrado, cuando hablamos de milímetros, estamos hablando que en un metro cuadrado esa cantidad de lluvia se eleva, ¿verdad? A tantos milímetros de lluvia que se esperan que se van a recibir, sea 50, 70, 100. Por lo tanto, la tierra tiene que lidiar con esta gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo. Si no hay una buena cobertura forestal, viene el arrastre, vienen las inundaciones repentinas y vienen entonces los daños colaterales a todos aquellos que están cercanos a Ríos, Arroyos y Cañada. Mantener total precaución, prepararse y continuar atendiendo a las noticias que nos dé el COE, que es el organismo autorizado para darnos a nosotros las indicaciones. Por otra parte, quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante que sucedió la semana pasada y no se llamó tanto la atención. Y ahí sí quiero que me abran la partecita donde dice el tweet de Luis Abinader. Para todas las adquisiciones de insumos médicos del gobierno, vamos a utilizar el convenio de compra de la Organización Paranamericana de la Salud. De manera que el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud y Promesa compren insumos con total transparencia a los mejores precios. El cambio es transparencia. ¿Qué es el convenio de compra de la Asociación Paranamericana de la Organización? ¿Qué es este convenio? Bueno, en este convenio hay 34 países. Estos 34 países tienen un convenio de cooperación y pueden hacer compras conjuntas de medicamentos. Es el sistema de los chinos, que los chinos se unen y compran... Si yo voy a necesitar una libra de yuca, Amado va a necesitar dos, Carolina va a necesitar tres, Jean va a necesitar cinco, nos unimos y la compramos entonces al por mayor y así nos salen precios más razonables, en mejores condiciones. Y esta Organización Paranamericana de la Salud tiene en este convenio un crédito de 20 millones de dólares para los países que están dentro del convenio. Y están la garantía de los mejores medicamentos que se usan en el mundo. En este caso, para combatir el COVID, los insumos médicos se compran por aquí, se adquieren a mejor precio, deben de ser en una total transparencia, porque está en el mercado mundial y se obtienen también la garantía de que sean medicamentos de buena calidad. Con esto el país se podría ahorrar miles de millones de pesos y a la vez podría cesar al crédito de 20 millones de dólares. Envía a producción, un cortito de dos minutos, de en qué consiste este acuerdo en que nosotros somos país asignatario, junto con las demás naciones de América. Vamos a escucharlo para que nos podamos edificar en lo importante que es usar este convenio para adquirir los medicamentos a mejores precios y de mejor calidad en estos momentos de pandemia. Y sobre todo, con transparencia. ¿Sabía que un tercio de los presupuestos de salud se destina a la compra de medicamentos? Altos costos, calidad insuficiente y productos poco disponibles en el mercado, además, pueden representar una carga extra para los presupuestos de salud y amenazar la sostenibilidad del sistema. Por eso, y a pedido de los países de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud creó el Fondo Estratégico en el año 2000. El fondo es un mecanismo solidario para la compra conjunta de medicamentos e insumos de salud pública de calidad. Consolida la demanda de múltiples países, convoca a licitaciones internacionales y obtiene precios reducidos al adquirir grandes volúmenes del mismo producto. También apoya a los países para mejorar la planificación de la demanda y evitar desabastecimientos. ¿Qué productos se pueden adquirir? Más de 250, desde tratamientos para diversas enfermedades, transmisibles, no transmisibles y desatendidas, hasta equipos médicos, insumos y kits de diagnóstico. El Fondo Estratégico ofrece líneas de créditos a los países que lo necesiten a través de su cuenta de capitalización. El uso del fondo genera ahorros en los presupuestos de salud. En solo un año, un país ahorró 13 millones de dólares en la compra de medicamentos para VIH, SIDA y tuberculosis. Todos los productos adquiridos a través del fondo son seguros, eficaces y de calidad garantizada. Para utilizar el fondo, los países, a través de sus ministerios de salud, deben firmar un convenio con la OPS. ¿Por qué hacerlo? Porque más y mejor acceso a medicamentos e insumos es clave para garantizar la salud para todas las personas en todas partes. Hay una manera de hacer la cosa transparente, apoyar y aprovechar los convenios que tenemos con otros países. Y en este caso de los medicamentos que es tan delicado por este asunto de la pandemia que nosotros estamos padeciendo, cuán importante se hace. Porque vimos que en medio de la pandemia, empresas en contubernios también con sectores de poder y del Estado se aprovecharon trayendo aquí medicamentos primero de mala calidad y luego también con sobreprecios. Qué bueno que esto se va a hacer y se va a hacer pronto para garantizar medicamentos de buena calidad y a buen precio al pueblo dominicano. En buena hora.